El sistema informativo de las mañanas con uno pudo comprobar la incursión de la guardia venezolana en Ricaurte, cerca de Cúcuta. Nuestro corresponsal viajó hasta el lugar y esto fue lo que encontró. Debido a las denuncias del alcalde de Cúcuta frente a la nueva incursión por parte del ejército de Venezuela al territorio colombiano, una cámara del sistema informativo se dirigió al lugar y pudo constatar la denuncia. El ejército venezolano hizo incursión a la avería de los negros, aprovechando que el caserío está abandonado esto solo, esto al pasar encontraron una pimpina de gasolina y la derramaron y le prendieron fuego al bosque alrededor del caserío. El caserío ubicado a escasos 500 metros de Venezuela se encuentra totalmente abandonado, esto a raíz de la violencia que se ha vivido en la zona. Debido a que en el 2011 hizo un conflicto entre grupos armados al margen de la ley, entonces los habitantes de ese caserío tuvieron que abandonar ese caserío y hasta la fecha pues la gente tiene temor y no ha regresado a ese caserío. El corregidor, quien es la única persona que vive en la zona, le pide al gobierno colombiano que haga presencia en la zona rural de los negros, porque los que están ingresando son las autoridades venezolanas. El ejército dice que como el Estado colombiano no hace presencia, que ellos entonces les toca prestar seguridad en la zona. ¿Quién dice eso? Según el ejército venezolano. Las autoridades investigan los hechos, pues mientras el presidente hacía los anuncios en la reunión con su homólogo Nicolás Maduro, al parecer la Guardia Venezolana ingresaba a territorio colombiano sin permiso. Y tras la reunión de los presidentes de Colombia y Venezuela en Quito se han producido reacciones en todos los sentidos, desde los elogios hasta la crítica pasando por la neutralidad. ¿Pero qué piensa la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores del Congreso de la República? Andrés está en el Capitolio y nos cuenta los detalles. Andrés. Claudia y televidentes, muy buenas tardes. Así es. Y para analizar este tema se encuentra con nosotros la senadora Nidia Marcela Osorio, ella es la vicepresidenta del Senado y también miembro de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Senadora, muy buenas tardes. ¿Y qué opinión le merece la reunión que tuvo Santos y Maduro el día de ayer? Muy buenas tardes. Recibimos esta reunión con un gran beneplácito porque consideramos que el presidente Santos con firmeza y con criterio ha logrado llegar a conversaciones, ese es el camino, la vía diplomática, las conversaciones, para poder comenzar entonces a tener una luz al final del túnel. Hoy es nuevamente con los embajadores en cada país retomar estas relaciones bilaterales. Para que existan hechos contundentes tenemos que empezar a trabajar y realmente devolverle a esa frontera a esas personas que viven en este sitio oportunidades de vida, de empleo, para que terminemos con el narcotráfico, el contrabando y tantas dificultades que allí se presenten. Es decir, que para ustedes o especialmente para ustedes los siete puntos a los que llegaron ayer marcan la ruta para superar esta crisis de la frontera. Sí, es un inicio, es que se pesca más con miel que con miel. Definitivamente las conversaciones son un hecho afortunado para ambos países, para mañana esperamos la reunión de los ministros y lo que esperamos es políticas públicas claras para que realmente lleguemos con oportunidades de empleo, oportunidades de vida, oportunidades de salir adelante para todas estas personas y podamos así realmente contribuir a que se termine la violencia y tantas dificultades que allí se presentan. Senadora, muchísimas gracias. Pues Claudia, esta es la información que se registra desde el Congreso de la República y vos en estudio como noticias. Bien, Andrés, y de aquí nos vamos para Armenia en donde hay también días sin carro. Veamos cómo transcurre. A pocas horas de haberse iniciado la jornada del día sin carro y sin moto en Armenia, este es el estado que presentan algunas vías de la ciudad. Los habitantes de la ciudad Milagro han acatado la medida que busca reducir los altos índices de contaminación auditiva y ambiental. Debemos de contribuir si nosotros dejamos nuestros vehículos en la casa y tenemos ese otro de los motivos también del día de la jornada es mostrarle a la ciudad que tenemos otros medios alternativos de transporte como es el uso de la bicicleta, del monopatín, de caminar también. La gente sale muchísimo a caminar y se transporta a sus lugares de trabajo. Para el gremio de taxistas esta es una buena oportunidad para mejorar los ingresos y contribuir a la disminución de la contaminación ambiental. Excelente, debería ser siquiera dos veces al año. Es muy bonito ver esta mañana la gente en bicicletas con sus papás y patines llevándolos al colegio a sus lugares de trabajo. Eso une a la familia y despeja a la ciudad. Me parece muy bonito esto. Muchas gracias. Mientras tanto las opiniones de los comerciantes están divididas. Unos consideran que la jornada trae beneficios, otros aseguran que las ventas disminuyen en un alto porcentaje. Pues me parece que es una labor para el medio ambiente genial. Para el día comercial pues aún no sabemos. Entre tanto los que sí aprovecharon fueron los peatones quienes con una extensa caminata por las calles de Armenia y actividades deportivas se sumaron a la campaña promovida por el gobierno local. Me parece estupendo que dejen un día siquiera para que la ciudad respire como el dicho. A esta hora en diferentes lugares de la capital quindiana decenas de adultos jóvenes y niños disfrutan de la ausencia de cientos de vehículos aprovechando para respirar un mejor aire sin tanta contaminación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!